Y ya, cambiando de tema un poco, loco, ¿cómo se da el tema tuyo con Lito Quirino, Guerrero? ¿Con Lito Quirino? Sí. Es una historia verílica. ¿Cómo así? Ese tema lo planeó Calasana, loco. ¿Oh, sí? Sí. Ese tema fue Calasana el que hizo su involucre, me llamó, me dijo, ven, ¿para qué monté con Lito? No, adulto. O sea, ¿él te llama, te contacta y ya Lito estaba con él en ese momento? No, yo cuando él me llamó yo no creo que estaba con él porque él me llamó solo. No, no, pero él te llamó ya para que venga donde él. No, para que vaya al estudio, aquí mismo en Raffidán. ¿Oh, fue aquí? Para que venga al estudio a montar eso. ¿Ok, cómo se dio eso? Yo sin proyecto, yo no tenía nada, yo mierda, ¿qué hago? Fufo, ¿a qué hora es? ¿A tal hora? Fufo, ¿ok? Una hora antes estaba yo escribiendo, vuelto a la boca. Ajá. ¿Y, y, y? ¿Tú entiendes? O sea, tú estabas en un momento ya... Yo acababa de salir de la prisión, loco. Yo era como tres meses preso cuando eso. ¿Eso fue cuánto, cuántos años? Eso fue hace como un año o algo. Ok. Sí, porque notamos una baja en ti en cuanto a las redes y todo eso. Sí, eso fue lo que pasó con mis redes y todo eso que yo... Ok, ya. Y no salió nunca la luz eso, ni uno sonó con eso porque esa no es la idea de uno, ¿tú me entiendes? No, pero yo digo en el tema, o sea, no le dieron calor ya después del lanzamiento, ¿qué pasó? Claro, uno le dio su amor, el normal. No, pero lo importante es que tú estabas fuera, viejo. Estamos aquí, estamos trabajando. Claro, Nobulto. ¿Tienes contacto con Lito Quirinón? Claro, casi todos los días viene un tema con él, Nobulto, él y Moreno ITF. Moreno ITF, un saludo para él también. ¿Cómo se llama el tema? Se llama, se llama... Espérate, vamos a buscártelo aquí. Ok, dale. Que a mí se me va la guagua entre veces. Bueno, a mí se me fue ahora mismo. Me desconecté, me desconecté, esperen eso, me desconecté. Espérate. Nobulto. Ya, ¿bajo la producción de quién? Charlada, la charlada. La charlada, bien. Y, ¿cómo se da la 40? La 40, loco, ese fue un tema planificado. Ese fue un tema que yo llegué y eso fue... El único tema planificado tuyo se puede decir, ¿no? No, no, yo tengo muchos temas planificados. Últimamente que yo estoy haciendo todos los temas míos como así, ¿tú me entiendes? Pero eso fue un tema, loco, que yo le dediqué tiempo para escribirlo y tú me entiendes, me tomé mi tiempo. Ajá. Y llegué al estudio preparado, ¿tú me entiendes? Excelente. Yeah. Ya sabes la diferencia entre planificar e improvisar. ¿Cuál es el resultado? ¿Te ha dado más resultados? Es lo mismo, loco. Es lo mismo. A mí me sale igual como que era, loco. En verdad, lo único que hay temas que, no sé, como que me gusta tomarme mi tiempo y dedicarle más tiempo, ¿tú me entiendes? Porque a mí lo que me gusta es crear, loco, ¿tú me entiendes? Yo sí estoy creando y yo estoy bien, no importa cómo sea. A mí lo que me gusta es crear, 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 crear. Yo siempre estoy creando. Todos los días yo tengo que escribir aunque sea dos versos. ¿Eso es diario? Eso es diario. Normal, ¿tú me entiendes? Yo lo escribo, pero no es diario que una canción, no, esa es mi práctica, ¿tú me entiendes? Yo siempre pongo un beat, me pongo, escribo lo que sea, pongo otro, escribo lo que sea y ya cuando yo estoy en el estudio, yo siento que yo estoy preparado, ¿tú me entiendes? Oh, excelente. A cualquier tipo de instrumental. Aparte de todo eso, ya que tú mencionaste a Moreno ITF, tú tienes otro tema con él. Rumba. Problema y rumba. Problema y rumba. ¿Cómo se da ese trabajo? Eso fue la vaina de la charlada, la charlada, yo le monté eso, él quería montar otro artista, yo no he estado a meter mano, me montó a Moreno. Ahí fue que yo, no, no fue ahí que yo conocí a Moreno, yo conocí a Moreno en eso, en eso, una fiesta que cantaba, compartimos tarima, ¿tú me entiendes? Y ahí fue como que empezamos más a la química y la confianza, como lo que estábamos hablando. Sí, pero aquí yo veo que tú tienes un tema con Supremo del Bloque, loco. Yeah, Supremo. Supremo del Bloque, yo tengo muchos, no sé, ¿cómo ustedes se conocen? No, el Supremo siempre me frenaba, yo lo conocí por un panita mío que le decían, le dicen Oscar, y el Supremo siempre me frenaba, me enseñaba proyectos y eso, y me dijo, yo vamos a montar eso, y tú sabes, me involucré. Claro, y yo lo conocí a través de Brugardy, de The Elements, él estaba grabando un tema precisamente ahí, yo estaba entrevistando a alguien para ir a esos lados, él es de Brooklyn. Yeah, de Brooklyn, el loco. Sí, después más nunca supe de él. Sí, él se pierde ese loco. Ya, no, que se aparezca, loco, el movimiento, el movimiento, el movimiento lo necesita también. También, y aparte del álbum, Rebelde, básicamente hay un tema tuyo titulado Rebelde, un drill. Sí, es un tema principal. Exacto. ¿Es considerado tu primer drill? No, como mi primer drill, no. O sea, como drill, como género. No, no, es que yo, yo, como te digo, si hay un top 10, es más, si hay un top 5, yo puedo decir que yo estoy en ese top 5 de los primeros que empecé a hacer drills aquí, tú me entiendes. Ok. En verdad, pues mi primer drill yo lo hice aquí con Rafi Dance, se llama Big Drill. Tú me entiendes, después de ahí, el tema que yo hice featuring con Swipey, la gente que empecé, que él es parte de la gente que empezaron lo que es el drill de Nueva York, el flow de Nueva York, tú me entiendes. Ok, yo te estoy hablando del género en inglés. Ok. Aparte, ese tema también es drill con John Boss, tú me entiendes. Yo hay pila de drill, loco. Hay mucha gente que se están autodidibuyendo como los top drillers de Nueva York en español. No, porque tú sabes que todo el mundo al final va a querer darse su mérito y todo el mundo entiende que tú mismo entiendes que tú eres el mejor, yo mismo entiendo que yo soy el mejor. Eso es así, tú me entiendes, todo el mundo se va a dar su mérito. Ya. No me entiendes, pero yo sí te puedo decir que yo por lo menos el top 10 de los primeros que empiezan a hacer drill, yo tengo que estar ahí. No me entiendes. Ya. Hay un video ahí que tú subiste en Instagram hace mucho, que tú dices que hay gente que no la dan. Sí. Que tú eres el driller también, que tú haces drill. Sí. No la dan. No, porque tú sabes que lo que yo te estaba hablando del marketing, tú me entiendes. Yo cuando empecé a hacer esto, yo pensaba como que es obligado que te tienen que apoyar. Ya, tú haces música y tú eres bueno y tú eres durísimo y ya hay que apoyarte porque tú eres duro. Yo en verdad no es así, tú me entiendes. Los méritos se ganan. Y uno es lo que tiene que trabajar y eso es lo que yo estoy haciendo, trabajando pilas. Tú me apoyas, está bien. Tú no me apoyas, está bien. Yo ir por otro lado me van a apoyar. No es obligado tampoco a buscar aceptación. Pero es obligado que me van a apoyar porque yo no voy a dejar de trabajar. ¿Tú me entiendes? Obviamente. Y qué bueno que tú mantengas la frente en alto en ese sentido. No, güey. Mucha gente se dejan caer por comentarios ajenos. ¿Y cómo se da el tema tuyo con Ayali y Babá? ¿Tú qué te curas? Oh, tú sabes que ese es mi hermanito. Es de mi hermanito, nada. Nosotros necesitamos, nosotros tenemos un concepto, ¿cómo se llama eso un concepto o no? Nosotros tenemos una manera de trabajar, yo y Ayali y Babá. Yo y Ayali y Babá, de repente te venimos con una sorpresa, aunque tengamos dos años sin soltar un tema. ¿Tú me entiendes? Te damos un flow diferente y un flow que tú nunca vas a esperar. Eso es como quien dice una promesa, eso pasa siempre. Espera eso cada dos años, cada año y medio, pero ese tema con Ayali y Babá raro viene siempre. Ya. ¿Tú me entiendes? Se podría decir que ustedes pueden ataformar un dúo básicamente, ¿no? Sí, uno puede hacer un mistape, una vaina de involucración. Claro, ¿por qué no? Claro, porque no es la primera vez que ustedes hacen un tema así. Ustedes hacen mucho. Tienen una ahí con él mismo. ¿Cómo es? Drowning remix. Drowning, Drowning. ¿Tú me entiendes? Ese otro, mira, primero fue un pintado. Ajá. Después fue Drowning. Y después fue tú que te cura. Ahora viene episodio. Háblame de eso. ¿Eh? Háblanos del episodio. Con patada, ese viene para el mistape, no burdo. Ese no lo grabó Rafidán. Y lo produjo Skeos. Lo mezcló Skeos. Un saludo a Skeos, es mío. No burdo, bien duro. Sí, durísimo. Lo veo, no, no, bueno, no hemos coincidido mucho, pero yo veo que él se está haciendo reaparición ahora. Skeos. Sí, no burdo. Sí, porque... Tú sabes que él es muy... Él es alguien que... ¿Cómo te digo? No es que es complicado para trabajar, es complicado para tú encontrar... Encontrarlo en un tiempo que él pueda trabajar. ¿Tú me entiendes? Sí, él es muy bajo perfil también. Sí. No le gusta mucho eso de que de las redes y las cosas. Yeah, no burdo. Yeah. Lo mismo que The Reason también. No, The Reason es mío, no burdo. Sí, mío también. Saludos para ambos. Y nada, mi hermano, gracias por aceptar la invitación, loco. Tú sabes que estamos aquí a la orden. Igual, me loco. Esta plataforma es de tú el que trabaja, es tuya, está a disposición. Estamos aquí. Rafidán, en la Casandra. El Rafi. Sí. Está un poco incómodo, pero tú sabes, no le gusta la tardanza. Pues nada, mi hermano, algún mensaje que le quiera dar a la gente. Nada, mi gente, ustedes saben, si ustedes tienen su meta y su sueño, no se paren, sigan trabajando. Yo soy un ejemplo de eso, de que uno no se puede parar nunca. Tú me entiendes? Y nunca pone la mente de que en divareo, siempre con la frente en alta. Y ustedes saben que es el que le habla, Mr. Chief, la única uva que se pasa. ¡Pow! El prototipo. El prototipo. Gracias.